El huracán María con vientos superiores a los 140 kilómetros por hora toma fuerza y amenaza a las antillas menores y parte de las mayores. Los pronósticos coinciden en que se fortalecerán las próximas horas. El Ojo se ubica al este de las islas de Barlovento, Puerto Rico y Haití. Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró este lunes estado de emergencia en el país por el próximo paso de dicho huracán. Asimismo, las autoridades puertorriqueñas alertaron sobre los posibles efectos del ciclón, asegurando que será más devastador que Irma. Según las estimaciones de Rosselló, María alcanzará el territorio de Puerto Rico este miércoles y tendrá una intensidad de tres o cuatro. Miles de personas marcharon en diferentes estados de México para exigir justicia por la muerte de la estudiante Mara Castilla, asesinada por un taxista del servicio Cabify. Con pancartas que decían ni una menos, las mujeres exigieron el fin de los feminicidios en el país, ya que a principio de este mes Mara Castilla, estudiante de 19 años, desapareció en Puebla después de tomar un taxi. La cuestión racial está tras la tercera noche consecutiva de disturbios en la ciudad estadounidense de San Luis, estado de Missouri. Al menos 80 personas fueron arrestadas y la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos al final de una manifestación. Los asistentes protestaban por la absolución el viernes de un policía blanco que mató a un hombre negro en 2011. Continuamos en Estados Unidos, donde el canciller ruso Sergei Lavrov mantuvo conversaciones con el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson en Nueva York. Ambos discutieron la situación en Siria y la implementación de los acuerdos de Minsk. La reunión, que duró unos 45 minutos, tuvo lugar en la misión permanente de Rusia ante la ONU y no contó con la presencia de periodistas. El gobierno español cierra filas ante el desafío del referéndum independentista catalán previsto para el próximo 1 de octubre. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dio instrucciones a más de 120 embajadores en el extranjero para que multipliquen sus comparecencias y entrevistas en los principales medios. De esta forma pretenden contrarrestar la estrategia de comunicación de los impulsores del proceso soberanista. Las autoridades británicas bajaron este domingo el nivel de amenaza terrorista al considerar que otro ataque ya no es inminente gracias a los avances logrados por la policía en la incesante búsqueda de sospechosos y evidencias en relación al reciente estallido parcial de una bomba en un atentado en un vagón del metro de Londres el pasado viernes, en el que 30 personas resultaron heridas. En las internacionales, Karol García.